Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos este viaje por la información internacional. ¿Qué les parece si empezamos con China? Allá informan de otra vacuna contra la COVID-19 que no ha presentado efectos secundarios. Se trata del proyecto de Sinopharm, una farmacéutica que tiene capacidad para producir, escuchen, más de mil millones de vacunas en 2021. En su fase de prueba, la aplicaron ya a 60 mil voluntarios. Con esta, ya son 13 las candidatas a vacuna que se desarrollan en aquel país. Se continúa con la información internacional de China. Nos vamos ahora hasta Reino Unido. Escuchen esto. Proponen infectar a voluntarios con la COVID-19. Esto para avanzar en la búsqueda de la vacuna y posibles tratamientos. Este estudio, considerado de desafío humano, va a determinar o determinaría qué cantidad de virus causa síntomas y luego cómo reaccionan en el cuerpo a esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud ya pidió que un comité de ética revise este controversial proyecto. Y en más información del planeta, Irlanda será el primer país europeo en volver al confinamiento por el rebrote de COVID-19. La medida inicia mañana y estará en vigor por seis semanas. Aunque las escuelas van a permanecer abiertas, los comercios no esenciales pues sí van a cerrar. Bares y restaurantes solo van a vender comida para llevar. Aunque las últimas 24 horas no se reportó fallecimientos, afortunadamente sí registró más de mil nuevos contagios. Es en Irlanda, mientras tanto en España. Allá están analizando imponer un toque de queda en Madrid. Esta mañana el Papa Francisco usó cubrebocas durante todo el servicio que ofreció en Roma, también ante el aumento de casos en Italia. De este lado del mundo, ¿cómo vamos? Brasil registró más de 15 mil nuevos contagios en tan solo 24 horas. En el mundo, vamos a revisar las cifras, vamos a ver cómo andamos. Suman más de 40 millones, 514 mil los contagios y desafortunadamente más de 1 millón 120 mil personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Continuamos con este viaje por la información internacional. Llegamos a Estados Unidos y esto que les platicaba a través de las redes sociales, Trump y Biden no podrán interrumpirse en el próximo y último debate antes de la elección. ¿Cómo le van a hacer? La Comisión de Debates Presidenciales ordenó apagar el micrófono de cada candidato mientras el otro responde las preguntas de la moderadora. Los micros se van a encender solamente para los segmentos de discusión abierta. Esto luego de que en el primer debate Donald Trump interrumpiera a Biden, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, 71 ocasiones. Mientras que el ex vicepresidente solo lo interrumpió en 22. El último encuentro entre los candidatos presidenciales será este jueves en Nashville. Melania Trump canceló su participación en un mitin en Pensilvania por tos persistente. Hay que recordar que ella y su hijo también padecieron COVID-19.